Muy buenas amigos, aquí McLean83, un día más, ¿qué tal estáis? Espero que todos y todas estéis bien. Pues nada, lo dejamos en el anterior capítulo aquí, ganamos partido contra el Atlético de Madrid, que estaba segundo, con lo cual bajó a tercero o cuarto puesto, no recuerdo bien, y tenemos detrás al Rayo a cuatro puntos, y ganamos, eso es bueno, contra el Atlético de Madrid, con lo cual sacamos ahí, está la clasificación, 58-54 el Rayo, pues nada, vamos a jugar contra el Valencia, a ver si lo ganamos y nos vamos distanciando poco a poco. ¡Vamos a por ello! Bueno, pues nada, vamos a empezar este partidazo contra el Valencia, sí señor, vamos a por ello. ¡Cuidadito ahí, que bien robamos el balón! ¡Vamos, Messi! La para el tortero del Valencia. Vamos ahí para Ratici, Ratici que se da la vuelta, que caracolea para chutar, vamos ahí, al portero Messi. Messi que estaba ahí, cómo no, ha metido gol. Sí señor, ahí está el crack, la leyenda del Barcelona, haciendo más grande todavía su historia. Ahí tenemos la repetición, ahí Ratici, cómo se da a media vuelta. Chuta, ha tirado un buen tiro, y claro, el portero no ha podido hacer mucho más, y se la ha dejado en bandeja para Messi. Cuido que nos ataca el Valencia por banda, ese Gaia, vamos a E. Vamos, Vidal para el E, que alguien le pare, Chuta, menudo gol, nos ha metido el Valencia. Ahí está Gaia, qué bien la ha dado con la zurda, y ha metido gol, nos empata el Valencia. Fijaros aquí cómo se han ido por banda, lo bien que, no sé ahí que ha hecho mi defensa, la verdad, es que bastante mal ha dejado tirar, pero ha tirado bastante bien un Gaia. Uf, qué bien, vamos ahí, vamos, se la pasa para Luis Suárez, Luis Suárez va a tirar, ahí está, sí señor, Luis Suárez haciendo de las suyas, cómo no, qué bien, qué bien, ahí está su saludo original de sus celebraciones. Vamos a ver la repetición, qué bien aquí, ha hecho un robo perfecto Leo Messi, y menudo fácil ha hecho Luis Suárez, que la ha puesto en bandeja ahí. Cuidadito, cuidadito que se va Rodrigo, no me digas que nos va a meter gol, no, 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 mierda, gol en propia meta, joder, nos han empatado, joder, Sherry y Roberto, ahí le mete una toñeja, yo le metí a otra toñeja, joder, qué mal, se ha ido solo, no sé qué ha hecho ahí defensivamente, he defendido muy mal, la ha dado el poste y la tenía ahí para sacar, joder, la ha metido para adentro. Vamos a hacer los cambios, a ver si sacamos Paco Alcazar, arriba, Rubén Castro y Turam, a ver si conseguimos ese golito que tanto necesitamos. Vamos ahí, me cojo, nada, nada, va a pitar final del partido, me cago en la leche, ahí está, Barcelona 2, Valencia 2. Nos quedamos solo con un punto, me cabe a poco, teníamos que haber ganado, maldita sea, Lolailo, ya les puedes dar con una pusta en el vestuario porque esto no puede ser así. Bueno, pues ahí está la estadística, 54% para el Barcelona, 46% para el Valencia, hemos tirado 10 tiros, 7 puertas, 3 a 3 para el Valencia. Bueno, pues ahí está la clasificación, este empate nos ha hecho que el Atlético de Madrid nos recorte y está solo a dos puntitos de nosotros detrás, ahí llamando a la puerta para que fallemos y adelantarnos. Así que habrá que andar con más cuidado y hay que hacer los deberes, sea con el equipo que sea. Bueno, pues parece que nuestro geador ha encontrado algo, así que vamos a ver qué es lo que nos ha encontrado. Ahí está, vamos a ver qué tenemos por aquí. Parece que tenemos Bellerín, que sería el jugador que yo fiché cuando estaba Lolailo del lateral derecho. Tenemos a Díaz, gran defensa central. Ostras, sería bastante interesante, aunque ya tengo jugadores centrales, con lo cual estaría de banquillo jugar y no nos compensaría tener un jugador tan bueno, porque yo los jugadores que son de banquillo prefiero que sean un poco más bajos para todo el tema del presupuesto salarial y todo esto. Bellerín podría ser interesante, con lo cual vamos a hacer una oferta a ver qué nos cuenta. Bueno, pues tenemos partido contra el Granada, así que vamos a jugarlo y habrá que intentar sacar los tres puntitos. Bueno, bueno, pues nada, vamos a empezar este partido. Ya sabemos, no podemos pinchar más. Se nos ha acercado mucho el Atlético Madrid, así que habrá que tener mucho cuidado. Y cuidado con el Granada, pues estáis aquí, hablando de cuidado, lo tenemos cerquito ya. Ahí está, qué buen pase para Neymar. Qué vaya disparo que ha tirado el portero. La verdad es que está un poco flojo, también porque Neymar ha tirado bastante bien, pero ahí está el golito, ahí lo festeja Neymar. ¡Oh, ese chico me es guapo, yeah! Ahí está, qué buen pase para Luis Suárez. ¡Cómo termina esta jugada Luis Suárez! ¡Qué calidad! Siempre chutando en el mejor sitio. Vamos a ver la repetición. Fijaros aquí cómo se van pasando. Hace la pared con Neymar. Neymar, que la hace pase en profundidad. Y Luis Suárez, que no se lo piensa, menú arte para disparar. Vamos a intentar sorprender, a ver qué nos sale. Vamos allá. Ahí está, por abajo. La para el portero del Granada. No ha salido bien. Va a sacar un córner Hazard. Vamos a verlo. Ahí se va a ver si se está cabeceando. Ahí está Neymar, otra vez de cabeza. Madre mía, se está haciendo bueno de cabeza. Ahí está perfectamente mirando a la cámara. ¡Qué bien que lo hiciste! Fijaros ahí lo bien que ha rematado a placer. Eso era imparable. ¡Se da la media vuelta a Luis Suárez! ¡Madre mía, qué forma de jugar a fútbol! ¡Madre mía, qué calidad tiene este jugador! ¡Cómo se ha dado media vuelta! Y ha tirado ahí sin piedad en su sitio. Ahí está el portero del Granada, decepcionado. Vamos a ver la repetición. Ahí está, fijaros. ¡Qué buen pase ahí! Y Luis Suárez que se da la vuelta bastante bien. Ha metido el gol. Vamos ahí, pase el gol arriba para Luis Suárez. ¡Ojito como la baja! ¡Madre mía, qué calidad! Rubén Castro se lo ha puesto de arriba. Y Luis Suárez que mete su hat-trick. Ahí está la leyenda. Perú, crack. Por eso la han puesto sinónimo de crack en el Barcelona. Porque es que es un killer. Un mete goles. Un mata la empantes. Un todo de todo. Ahí está, fijaros. Cómo se la pasa Rafinha. Y qué buen pase le ha hecho ahí Rubén Castro. Fijaros cómo ha bajado el balón ahí Luis Suárez. Mirad ahí qué buen pase. Qué control de Luis Suárez. Y es que no ha dejado ni botar. Ya ha chutado. Y ha metido gol esta que era. Cuidado ahí que nos ataca el Granada. Menudo córner ha sacado. Casi nos sorprende. Ahí está, fijaros. Ha tirado a placer ahí el Granada. Pero no ha podido meterlo. Cuidadito con el Granada. Cuidadito ahí. Oye, piqué, piqué, piqué. Joder, madre mía. Nos ha metido. No, ha sido fuera. Pensad que había sido gol. Madre mía, piqué lo que ha hecho ahí. Fijaros. Vamos a ver la jugada. Mirad piqué ahí. Hace como que le pisa, no le pisa. Pero por favor. Bueno, pues esto parece que va a terminar. Ahí está. Pita final del partido el árbitro. Así que nada. Ahí se está. Ahí se está. Luis Sáenz Pérez felicitando con Unciti. El jugador del partido, sin duda. Tres goles ha metido. Ha metido su hat-trick. Bueno, pues ahí está la estadística. 39% de posesión de balón para el Granada. 61% para el Barcelona. Ha tenido tres tiros, ninguno a puerta. Nosotros hemos tenido 10 tiros, 7 a puerta. Bien, pues ahí está la clasificación. Como veis, seguimos en cabeza. Nos sigue muy de cerca el Atlético de Madrid, que está ahí a la espera de que haga un pinchazo o algo. Pero no, no nos vamos a dejarlo. Lailo lo va a luchar. Lailo va a jugar con sus jugadores. Y vamos a ganar la liga, señores. Bueno, chicos. Pues nada, voy a dejar el capítulo aquí. Espero que os esté gustando. Ya sabéis, dejar vuestros comentarios debajo de los vídeos. Espero que os guste. Darle a like. Suscribiros a mi canal, si no estáis suscritos. Y no os olvidéis de dar a la campanilla para que suene cada vez que yo subo un vídeo. Un vídeo, os lo notifique. Y la verdad es que así seguiréis paso a paso todos mis vídeos. Así que nada, con esto me despido. Un saludo y hasta la próxima.